Hola, buenas a todos Vamos A continuar Continuar, eso es, cargar Vamos a continuar Con persona 3 Vamos a continuar con persona 3 Fes, pero vamos, persona 3 Solamente, el último día Nos quedamos, justo a punto De entrar a Tartarus ya, por fin Tartarus El colegio que por lo visto de noche se convierte En una mazmorra, probablemente Erótica y sexual En la hora oscura Y es donde están Se supone que es como el nido De donde salen todas las sombras estas Que atacan a la gente por la noche porque no tienen nada mejor que hacer No te preocupes No te No te haré esforzarte demasiado Estarás perfectísimamente Bien aquí, Hiko, algunas palabras Podrías atacar de todas formas, pero bueno Ya que Yukari y Junpei No tienen experiencia en batalla Asegúrate de que les ayudas Vale Una cosa que es lo de este juego Puedo hablar con la gente Puedo sacar los métodos del equipo No sé si me dejan esta vez Porque es la primera Es la primera vez que me dejan Ahora tenemos que ver la moto Efectivamente la moto Que no la vimos la otra vez Venga, vamos a hacerlo Te probaré O sea, sí, te demostraré que debería estar yo En... Que debería ser yo el líder Que debería estar yo a cargo Y podemos mirar las estadísticas Es una forma un poco rara de mirar las estadísticas No podemos mirarlas directamente desde el menú Hay que hablar con la gente para hablar Es un poco por culo En el portable sí que dejaba mirar las estadísticas de todo el mundo Cuando quisieras Pero bueno Y podemos cambiarle los objetos Tenemos que comprar luego armas y todo eso Lo típico O conseguirlas en batalla Katana de imitación Parece de verdad Pero no lo es Traje de mierda Zapatos Hay que poner zapatos Te dan evasión y velocidad Me parece o algo así Y estos son objetos extra Collar Cada uno tiene su propio objeto extra Por algún motivo Un collar de plata Así que esto es Tartarus Efectivamente y no Ah, Yukari Era del club de tiro Lleva un arco Y más tonterías Que son básicas y no valen para nada Ah, y se ve el estado de la gente Están los dos en bien Yo me parece que no sé si estaba en genial Mis estadísticas ¿Cuáles se dan? Esto no lo estoy bien también No descanse la otra vez La moto Podemos ver la moto ¿Te importaría no tocar eso? Lo uso para transportar Equipamiento delicado Que necesitamos para Para almacenar información O para conseguir información La moto Es una moto especial Por algún motivo Bueno, como si os habéis fijado En la residencia de estos En la residencia de los De todos los Del grupo este Del SES Tienen ordenadores Y mierdas que funcionan Se supone que no funcionan Los Se supone que no funcionan Las cosas Los objetos electrónicos En la hora oscura Sin embargo La moto funciona por algún motivo Y todos los ordenadores Y todo el equipamiento Super tecnológico que tienen Luego lo explican Pero por ahora está un poco Oye, ¿y esto por qué mierda funciona? Pero bueno Vamos a entrar a Tartarus Por fin Están los tres en equipo ¿Estás preparado? Vamos a entrar a Tartarus No tenemos nada mejor que hacer Literalmente En la hora oscura No tenemos con nadie Con qué hablar Y tengo vuestra cara Ya muy vista De vivir todos los días Con vosotros Vale Tartarus Bloque 1 Es una torre Vamos a ir desbloqueando Como por bloques Mola Empezó a transportar Porque mostraban Toda la torre De una En la imagen del principio Ahora lo vas a ir desbloqueando Bloque a bloque Pero bueno Así que esto es verdad Espero no perderme El primer nivel es Tutorial O sea que no pasa nada No nos perdemos ¿Podéis oírme todos? Oh, ¿eres tú Senpai? Os suministraré Ayuda por audio Desde aquí en adelante Espera, ¿qué decir Que puedes ver aquí? Este juego lo que pasa Es que eres el jefe Pero no eres el jefe O sea La Mitsuru es totalmente La que mueve los hilos Todo el rato Es Es como Eres el jefe No te vale pana Ser el jefe No tomas ninguna decisión Bueno, sí, alguna Pero no Lo decide todo esta Prácticamente Espera, ¿qué decir Que puedes ver aquí dentro? Es la habilidad de mi persona Por algún motivo Me gustaría entrar con vosotros Pero la estructura de Tartarus Cambia día a día Por eso La ayuda exterior es imperativa Bueno, eso me hace sentir mucho mejor Ahora Básicamente en tu localidad Puedes esperar Encontrar enemigos En cualquier momento Ahora Básicamente en vuestra situación actual Podéis esperar Encontrar enemigos En cualquier momento No deberían ser demasiado duros Pero Ir con cuidado La práctica Hace la perfección Y da igual Porque los aliados Van a hacer Y esto es lo peor De este juego Los aliados Hacen los que le salen De los huevos En este juego Solo manejas al protagonista En persona 3 portable Y en persona 4 Lo solucionaron ¿Por qué siempre es así? Ah, bueno Recibido Y eso lo han dicho antes Pero vamos No, pero Midsur tiene Persona Pero dice que se queda atrás Porque Su persona tiene la habilidad especial De no O sea De poder ver Dentro de Tartarus O de ayudar desde lejos De dar información Y ahora lo mostraré eventualmente Empecemos Tened en mente Que estas son batallas de verdad Las que O sea Vais a enfrentarse en batallas de verdad Ahora mismo Son las que vais a enfrentar Podéis eliminar Todas las Podéis Mirad a ver si podéis eliminar Todas las sombras Que están Puglando por este suelo Por este piso Y Antes que nada Cofres Tiene que haber cofres Son como maletines Pero bueno Cofres Medicina Esto es para recuperar vida Y ahora tengo que experimentar Con los Refrescos que compré Porque no recuerdo que hacían Y es importante Encontrar una fuente De recuperar PP De recuperar magia Puntos mágicos Digamos Porque si no Estás jodido Cuidado Detecte una sombra Delante vuestro Moveros Y atacarle Antes de que te ataque A ti Utiliza la X Para usar el arma Si puedes Atacar a un enemigo Antes de que te ataque Tendrás la ventaja Al principio de la batalla Por esto puedo En cualquier momento Hablar con los aliados Para Cambiarles la equipación Si tuviera la equipación Ahora mismo no tengo nada Pero bueno Están aquí Puedo hablar con ellos Vamos Y esto es la música Ay no se se va a oír Como va a estar hablando Esta no se va a oír Tanto la música Luego cuando haya Una batalla de verdad Que pueda subir la música La voy a subir La música de las batallas Mola bastante Sobre todo para empezar Takara me ha informado De tu poder Pero sin embargo Tienes mínimo Experiencia de combate ¿Quieres que te explique Las bases de la batalla? ¿Por qué no? Es el tutorial La primera vez Vamos a verlo Las opciones principales Que tienes que ponerse En la batalla Son atacar Y habilidad O skill Ataque corresponde Al arma que llevas equipada Mientras que Habilidad Se refiere A la habilidad De tu persona Aunque las habilidades Consumen Estamina O poder espiritual O como lo quieras llamar Tienen Mejor efecto Tienen mayor efecto Son más mejores Utiliza la opción Que mejor se adapte A la situación Sigue atacando Hasta que hayas Derrotado al enemigo Pero presta atención A tu estamina Tu estamina No se recupera Entre batallas Por cierto Ajá O perdón No Ajá Es un tutorial No voy a hacer Que me lo repitan Vale Quiero que derrotes Al enemigo Que está delante Tuyo Intenta utilizar Ambas opciones Habilidad Y ataque Y aquí tienes Y aquí tienes Por cierto El comando En la ruleta De comandos Es literalmente Una Un revolver Son balas De revolver Que pega con la temática De tener que dispararse La cabeza Para sacar a la persona Lo cual Está interesante Por cierto Tácticas Podemos hacer Que los Lo único que podemos hacer Para dirigir a los aliados Es darle instrucciones Haz lo que quieras Cura O sea apoyo Ataca al enemigo Que yo te diga O céntrate en ese enemigo Pero pueden hacer nada O no hagas nada Y Mitsuru Vale Tiene La habilidad De analizar Para que me muestre Las debilidades De los enemigos Pero tarda un turno O sea que No va a ser útil Por ahora Intentaré analizar Al enemigo Pero no va a servir De nada Porque este enemigo Se muere en un turno Pero bueno Es el enemigo Más flojo del juego Me enfrentamos ya A dos en el tutorial Otro tutorial de antes Atacar Utilizas tu arma Con las habilidades Tienes las habilidades De la persona Luego Bueno Lo pone abajo Vas Es un golpe cuerpo a cuerpo Pero que gasta Por cierto Mienten No solo gastan Estamina las personas También gastan vida Los ataques Cuerpo a cuerpo De la persona Te quita vida Así que tienes que tener Cuidado con eso Y las habilidades De magia Si que gastan SP Puntos de estamina Por ahora Un ataque normalito Y estos ya harán Lo que le saca El enemigo Pensaba que no le iba a dar tiempo Pero si le ha dado tiempo Cuando dices que analice Te dice las debilidades De la persona También puedes adivinarlas Intentando hacer ataques Al azar Y si cuela Cuela Las debilidades son importantes Ahora lo veremos Es debil al fuego Casualmente El elemento que tengo yo Maldita música Vale Snoop Soul Esto creo que es para recuperar SP Pero me parece que algún refresco Curaba O alguna comida O algo así Que podías coger Curaba SP Y necesitaré de eso un montón A ver No he subido de nivel Ni he subido de nada Voy a probar luego Hacer un ataque Hay varios combates tutorial Por aquí Este primer piso Es literalmente tutorial Solamente Luego ya es como Venga Tira Y tírate media hora Explorando Debería haber Unas escaleras delante O cerca tuyo ¿Puedes verlas? Una escalera Es la única forma De proceder Al siguiente piso No puedo dejarte Que vayas más alto hoy Pero por favor Recuérdalo para la siguiente vez Hoy no me dejan avanzar Al siguiente piso Es lo peor Pero bueno Podría decir Que te den Yo soy el líder Lo siento No puedo dejarte Que dejes este piso Por favor Gana primero La experiencia en batalla Ahora a ver si puedes eliminar Todas las sombras que hay Pulgando por este piso Lo mismo que me he dicho antes Hay otra sombra delante tuyo Este piso es como si estuviera Estructurado De tal forma Que fuera un tutorial Y siempre salía De la misma forma El resto de pisos Por cierto Son Procedurales Son al azar Entonces es un cachón De poder avanzar En el Tartarus Es súper lento a veces Y a veces es súper rápido A veces sube los pisos Como si fueran nada Pero cuanto más alto En el piso Más cheto los enemigos Estarás en desventaja Si el enemigo te golpea a ti Si en lugar de golpearle yo a él Él me golpea a mí Empieza el enemigo primero Tiene un turno gratis El enemigo me parece Así que intenta sorprender A tus oponentes Atacando primero Si eres capaz de atacar Al enemigo primero Antes de que te vean Ganarás la iniciativa Te dan un turno gratis Sin embargo Si el enemigo te ataca primero Ocurrirá lo contrario Que es lo que ya he dicho Yo antes No me veas Me ha visto Creo que no me llevo Turno gratis Pero bueno Pero empiezo primero De todas formas Ahora es un buen momento Para explicarte Las propiedades De los ataques Las cuales son importantes Durante la batalla ¿Quieres saber más? Por favor Casi todos los tipos de ataques Están asociados Con una propiedad particular Por ejemplo Las espadas Pueden ser usadas Para hacer ataques De corte Por ejemplo Las espadas Pueden ser usadas Para hacer ataques De corte Digamos Mientras que los arcos Son utilizados Para hacer ataques De penetración De proyectil Por llamarlo de alguna forma Bueno Son más de penetración Porque hay otros tipos De armas Que también hacen Ese tipo de ataques Hay tres tipos De ataques Cuerpo a cuerpo No solamente Hay ataques Cuerpo a cuerpo Y ataques mágicos Hay ataques Tres tipos distintos De ataques Cuerpo a cuerpo Ahora lo veremos Las habilidades Sin embargo Tienen diferentes propiedades Las habilidades Sin embargo Tienen diferentes propiedades Eh Bufu Por ejemplo Indica que es un ataque De hielo Hay que aprenderse los nombres Se podrían haber llamado Hielo Fuego O algo así Pero no Las han puesto Nombres extraños Y los bufos De subirte Ataque Y defensa Y cosas así Ya ni me acuerdo Como se llaman Tienen nombres super raros Todos Ahora La mayoría de los enemigos Son vulnerables A cierto tipo de ataques En otras palabras Tienen debilidades Esto ya lo hemos visto Una habilidad de fuego Tiene Eh Hace más daño A un enemigo Que sea débil Contra el fuego Tiene sentido Con mi poder Puedo analizar al enemigo Para determinar Sus debilidades Y fuerzas También pueden tener Resistencias Eso Está dentro De la Menuda de tácticas La primera vez Que un enemigo Es analizado Puedes esperar Tienes que esperar Para ver los resultados Pero a partir de entonces Cuando quieras analizar Un enemigo en particular Recibirás los Resultados Inmediatamente Todos Los mismos Tipos De enemigos Voy a bajar un poquito El volumen No estoy seguro De que no esté un poco alto Todos Los mismos Tipos De enemigos Tienen Las mismas debilidades Estos Moñigotes Esta especie De cipote Que sale del suelo Con la cara azul Todos Tienen debilidad Al fuego Y a nada más Pero lo que pasa Es que luego va a haber Recolores Como en todos los RPGs Que tendrán otras debilidades Y otros tipos De enemigos Distintos evidentemente Cuando seleccionas un enemigo Si te aparece una interrogación Quiere decir que este enemigo No ha sido analizado todavía Puedes analizar Con el menú Con el botón L1 O desde el menú de tácticas ¿Lo has entendido? Sí Lo de darle a L1 Será útil Los enemigos que estás Que te estás enfrentando Tienen una debilidad Porque puedes Aprovechar ¿Por qué no lo intentas? Si intento analizar Por cierto Me va a decir los resultados Inmediatamente Que les afecta el fuego Que si tengo alguna habilidad De fuego Voy a hacer una habilidad De fuego solamente Porque me lo han dicho Agui Y esto es importante Cuando atacas A un enemigo Que está débil Primero se cae Como al suelo Y segundo Te dan un tercer Te dan un segundo ataque Puedo volver a atacar En el mismo turno Sin haber gastado Turno Pero bueno Se recuperan El turno siguiente Si derribas a la gente A veces pierden un turno O si le haces un crítico Vaya Esto no lo voy a mostrar todavía No quiero mostrar Lo que ha salido todavía Porque lo mostraré después También los ataques físicos Tienen probabilidad De hacer ataques críticos O que tengan debilidades A ciertos ataques físicos O sea que también Se puede hacerlo Del uno o más Con los ataques físicos Y objetos gratis Medicina En recuperar vida Parece que hay Una sombra justo Al girar la esquina Acércate con cuidado Para evitar que te vean El mapa será útil Mientras explora Así que utilízalo a menudo Gracias Gracias Ah, está mirándome Mierda No, 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 no Quiero atacarle por detrás Quiero turnos gratis Son gratis Nah, ya me ha visto Por cierto Las sombras Tienen un cierto radio De donde se pueden mover Por algún motivo Y te puedes burlar De ellas a veces No puede pasar De esta pared invisible ¿Fuiste capaz de aprovecharte De la debilidad del enemigo En la última batalla? Si no te has dado cuenta Hacer eso te da Un ataque adicional Por favor Un enemigo pierde El equilibrio Si te aprovechas De su debilidad O le haces un golpe crítico Los golpes críticos Son básicamente al azar Esto te dará la oportunidad De hacer un ataque adicional O hacer una habilidad Tener un turno adicional Básicamente En otras palabras Te da tiempo Hacer una cosa más Puedes seguir atacando Al mismo enemigo O si lo prefieres Atacar a otro distinto Y si eres capaz De derribar Al otro enemigo O de hacer que pierda El equilibrio Tendrás otro turno más Y así Lo que quiere decir Es que puedes Permanecer en la ofensiva Siempre que puedas Hacer Siempre que puedas Seguir haciendo esto Esta estrategia Es esencial para asegurar la victoria Sin embargo Recuerda esto Una vez que Un enemigo ha perdido El equilibrio No puedes ser No puedes derribarle otra vez No puedes conseguir Dos turnos extra Con el mismo enemigo Básicamente No puedes derribar Alguien que ya está Tendido en el suelo ¿Verdad? Es la misma idea Ahora Para derribar a un enemigo Necesitas saber Sus debilidades O hacer un crítico de folla Así que no te No pierdas el tiempo En pedirme O sea No dudes En pedirme análisis Me aseguraré De compartir Los resultados Con los otros también Bueno, sí ¿Lo entiendes? Por favor, sí Ahora Continúa con la botella Usa lo que has aprendido Para Librarte del enemigo rápido Este es el tutorial No me tengo que preocupar Por gastar Los SPs Así que Agui a todo Con el triángulo Puedo hacer que Todo el mundo Haga autoataques Y así hasta que derriba a todos Esto va a ser La forma de combatir Intentar que los Atacques Que los combates Duren un turno Intentar aprovecharse al máximo Y luego gastar todos los SPs Como un desgraciado Y si derribas a todos Si derribas a todos Pasa esto Que ahora sí que lo voy a mostrar Si derribas a todos Los enemigos Vale, ya han pasado varias cosas Si derribas a todos Los enemigos Te sale el All out attack Que es el ataque A por todas Por decirlo de alguna forma Que atacan todos los compañeros Del equipo Que no estén derribados Te pueden derribar a ti también Y los enemigos También pueden ganar Turnos También pueden ganar Turnos extra Así que hay que tener cuidado Con eso Tiene habilidad eso también Luego las mostraré Cartas misteriosas Han aparecido en tu mente Si terminas con Un all out attack O No sé muy bien Cuando pueden aparecer Te Aparecen cartas Del tarot Que te pueden Que te mejoran Las habilidades O te dan pasta La primera Es una persona Pixi Es de curación Y todo eso Como El protagonista Puede tener más de una persona A la vez Es su habilidad especial Creo que No me sé si me lo han explicado Creo que me lo han explicado Pero vamos Puedo tener varias personas Distintas Y cambiar entre ellas Así que Pixi Sería otra persona más Que podría tener Lo segundo Es habilidad La rama esa Es puntos de experiencia Perdón Los siguientes Dinero está claro Y la copa Es recuperar SP Que a veces va a ser importante Pero intentaría ir a por Pixi Lo que pasa es que no va a ser tan fácil Ah bueno Has visto unas cartas en tu mente Te preguntas si esto es a lo que Igor Se estaba refiriendo Con lo de poder subir las habilidades O lo que No sé cómo lo dijo Ayuda Después de la batalla Tendrás la oportunidad De seleccionar una carta De las que se han Barajado Delante de tus ojos Por favor Escoge una carta Con una persona en ella Y entonces recibirás Una persona O bueno Si coges una carta Con una persona en ella Refrirás a esa persona Y esto Hay que tener los ojos ahí A vizor Porque Las van a barajar Hay otras cartas Que cada una Tiene un efecto Distinto Por favor Bueno Presta atención En la carta que quieres Intenta cogerla Pero ya digo Las van a barajar Y hay que estar atentos Adelante Vale Se ha quedado En la primera posición Pixie está aquí No va a ser tan fácil Todas las veces Las van a barajar De distintas formas Y Y lo van a hacer Más rápido Seguramente otras veces Pero generalmente Se me da medio bien Ver donde aterriza La carta que quiero Así que con un poco De suerte Conseguiré la carta Que quiero Pero bueno Pixie Has Dado la bienvenida A Pixie A tu corazón Fantástico Y hemos subido Nivel Fantástico Y tengo más Puntos de vida Y de SP Ahora eres capaz De crear personas De nivel 3 También podemos Ya digo Crear personas Que ya sabemos Ya me tutorializarán Como se hace O sea Que no os preocupéis Gracias Gracias por romper La cuarta pared Un rato Chicos Equipo Yukari Junpei Buen trabajo Subid de nivel Y no lo gritéis A lo mejor Los cuatro vientos Dedete una sombra Adelante ¿Cómo te sientes? Me siento Fresquísimo Acabo de subir de nivel Y tengo una persona nueva Si Ah bueno Las personas Se basan todas En mitología No solamente Por lo visto Orfeo Es de la mitología griega Hay de otras mitologías Hay personas Son como dioses O seres sobre humanos En general De otras mitologías De hecho Está Satanás Y cosas así O sea Cogen no solamente De mitologías A lo mejor japonesas Y otras cosas No Está Satanás O No sé si es Satanás O Belzebú O alguna cosa de esas Pero vamos Estar está Y es una de las machetas O simplemente lo llaman demonio No me acuerdo Pero vamos Estar está Dios ya no Pero eso sí Y cosas por ahí Pero bueno Si Ya irán saliendo También hay de la mitología romana Y todo esto Din y movidas de esas Si tú Otro miembro del equipo Está en mala condición Utiliza objetos curativos Para curarte Antes de Enfrentarte al combate Si no tienes nada Para curarte Pregúntale a Takeba Para que te cure Takeba tiene habilidades curativas Creo que yo también Ah bueno Ahora que tengo a A Pixie También tengo habilidades curativas Hasta ahora no tenía Deberías Habituarte A mirar tus estadísticas Antes de entrar a una batalla Me las ponen en el auto Todo el rato O sea que A lo mejor va a haber Personas que no sé De qué mitología serán Porque hay algunas que Mitologías japonesas Pues no tengo ni idea Así especialmente Y ahora me explican Lo que ya hice antes Hay una mejor manera De derrotar a todos Los enemigos en batalla Que atacarles individualmente Puedes hacer un ataque A por todas Por llamarlo de alguna forma No sé muy bien Como decirlo Pero vamos ¿Quieres escuchar más Sobre ello? Por favor Cuando los enemigos Se caen Son vulnerables Un ataque de estos A por todas Habilita que todos Tus compañeros Se ataquen a la vez Tus enemigos Serán incapaces De defenderse De este ataque Es una forma muy buena De atacar De hecho es la ideal Ya digo Los ataques mágicos Tienen elemento Pero el ataque A por todas Cuenta como elemento Hay un elemento extra Aparte de fuego Hielo Electricidad Y viento ¿Vale? Que son los cuatro elementos Hay un elemento Que se llama Almighty Que sería todopoderoso Que es del tipo Del All Out Attack Que es básicamente Un elemento Como que No hay gente Que se pueda defender Bien contra él No hay gente Que no tenga debilidad Contra ese elemento Por decirlo de alguna forma Si quieres hacerlo O no Depende de ti Pero recuerda No puedes hacerlo Cuando estás solo Así que si quieres Tenerlo en tu arsenal Asegúrate de que Tu equipo Se compone De dos miembros O más Eso es todo lo que Te necesitas saber Sobre los ataques A por todas Lo voy a llamar A por todas A falta de una traducción Mejor ¿Entiendes lo que Como no hay traducional Español de este juego Entiendes lo que Te quiero explicar Ahora mismo Si por favor Vamos ya Eso concluye Las bases De la batalla Pero hay una cosa Más que te necesito decirte Las sombras se vuelven más fuertes Cuanto más avances Si crees que no puedes Ganar una batalla Retírate Habrá veces sin embargo Que una Que la retirada Será imposible Esta batalla Es una de esas A veces Buena suerte Contra los jefes Y todos esos No se puede escapar Como en casi todos los RPGs La música es Sobre todo el principio Lo que pasa es que No lo vamos a poder ver Ahora El principio de las batallas Pero la música Al principio No pega Tal vez Raya un poco Pero si Te acostumbras Vamos a aprovecharnos Indebidamente De todos estos enemigos Y ya está Y ahora No voy a dejar que ataquen Mis aliados Que desden Y Oh Pixie ya te tengo Y recuperar PP No me va a valer para nada Pero si consigo a Pixie otra vez No me la dan Es como se desvanece Ya la tienes Eres tonto del culo Así que no vayas a cogerla Intentaré En la derecha Esto es lo que quería Te recupera SP Ah no HP Te recupera HP Oh mierda Creo que era en persona 4 Cuando recuperaba SP Prefiero que me recuperen SP Porque al fin y al cabo Tengo habilidades para curarme Ahora las veremos Pero Prefiero que me recuperéis SP Desgraciaos Aunque manda un Snoop Soul No me puedo quejar Gracias Yukari Esto es extraño Usualmente hay más sombras Aquí O listas para atacar Bueno Por lo menos Has ganado algo de experiencia en batalla Volvamos al dormitorio por hoy El primer día No me van a dejar hacer gran cosa Creo que en persona 4 Golden Te recuperan SP En algún persona Recuperan SP Las copas Seguro que en persona 4 Golden No recuperan SP Pues yo juraría que sí Ah pero es que en persona 4 Golden El Sufle es distinto Hay alguna forma De recuperar SP Yo creo ¿No? Joder Lo debo recordar mal Pero yo creo que alguna vez Te recuperan SP O a lo mejor En persona 4 Golden Recuperan HP Y SP Porque recuperarse SP Es lo más importante En este juego Y en cuanto encuentre Si hay algún objeto Que pueda comprar Para recuperar SP Voy a tener que ir de cabeza Es lo más importante siempre Debería haber un punto de acceso En algún sitio De este piso Puedes utilizarlo Para volver a la entrada Ya que no hay muchos enemigos Por los que preocuparse ¿Por qué no divides a tu equipo Para que busque individualmente? Simplemente Dile a tus otros compañeros de equipo Lo que quieres que hagan Y hay que darle al cuadrado Para decirle a tus aliados Lo que quieres que hagan Cuando no estás en batalla Que se separen Que la prioridad sea Buscar sombras Y derrotarlas Aunque como no hay Como no hay enemigos Ahora mismo No hay necesidad De dar esta instrucción Por favor Diles que se separen Ya lo sé Ya lo sé Separaos Cuando usas este comando Tus miembros del equipo Se separan Y buscan las escaleras Puntos de acceso De estos para volver Hacia atrás Para volver al piso primero Y objetos Se encuentran un objeto Por ahí Te lo dan Sin embargo Si no son muy fuertes Puede que les derroten Pueden ser víctimas De la Del enemigo Así que Echa un vistazo A su HP El HP de la gente Está todo el rato En la parte derecha De la pantalla Puedes ver Si están en combate He encontrado El punto de acceso ¿Qué quieres que haga? Espera un momento Ahora iremos Podría haberle dicho Que pongamos Pero Junpei ha encontrado Un objeto Dice Mira mi Mi botín Ya han buscado Todo lo que tenían que buscar Recurparos Y cuando vuelven A estar contigo Junpei Ya estás tratando Te dan Lo que han encontrado Oye Junpei Dame lo que has encontrado Me lo dará Cuando me vuelva a ir Pero bueno O cuando avanza Hace piso Creo que es Bien Has encontrado El punto de acceso Por favor Vuelve a la entrada Si encuentro un aliado Puedes transportarte Digamos a ese aliado Pero he preferido Que volviera en tosa por mí Porque pensaba Que Junpei Me iba a dar El objeto Que había encontrado Pero se ve que no Aquí tienes Hermano Medicina Tampoco era gran cosa Y esto nos warpea Para acá Al objeto ese que hay ahí La dinamo Esa rara Bienvenidos de vuelta ¿Qué tal fue? Sin problema No estoy seguro de esto O estoy cansadísimo Estoy Esaust Estoy exhausto No, no era infinito También lo hemos retrasado mucho Por querer explicar yo Las cosas a la vez Que las están explicando ya Y todo eso Pero bueno Queda más claro yo creo Pero hoy no me van a dejar Volver aquí Pero si todo va bien Las siguientes noches Podré venir al Tartarus A dormir Estoy cansado Sin problema Nos hacemos los duros Nos hacemos Los yorikas Estamos cansados Estamos cansados Me estás explotando Quiero un aumento No te preocupes No te preocupes O os acostumbraréis No sabía que tenía este tipo de poder Hemos pateado culos Pero madre mía Estoy cansadísimo Estoy derrotado Eso es porque Estabas saltando Como un crío pequeño Tú pareces bastante cansada Yucatan Todavía estoy intentando recuperar mi alento Por cierto Es el efecto de la hora oscura Te fatigas más fácilmente Es una cosa que va a pasar Según cuanto más tiempo pasen En Tartarus Te cansas Y luego tienes que volver Para poder descansar Tienes que dejar de explorar por el día Si estás demasiado cansado Creo que te baja Te baja la condición esta De Great A Wood Y de Wood A cansado De bien a cansado Y de cansado a enfermo No, enfermo no sé si te llegas a estar Pero Te cansa Y no puedes estar todo el tiempo que quieras En el Tartarus Es el efecto de la hora oscura Y te cansas más rápido No te preocupes Te adaptarás Pero estoy sorprendida Todos hiciste mucho mejor De lo que esperaba Pero estoy sorprendido Lo habéis hecho mucho mejor De lo que esperaba Habéis matado Cuatro bichos Aunque hemos subido dos niveles A este paso Te alcanzarán enseguida Akihiko Ya veremos Hemos tenido un momento Una voz misteriosa Suena en tu cabeza Tú eres yo Y yo soy tú Ahora tienes nuestra Bendición Cuando quieras crear personas De la De la arcana Del full Del No Del bufón No sé si era el bufón Pero vamos Como fuera el bufón O el Tonto O el estúpido O el ignorante No sé muy bien Lo del Tartarus No sé cómo va O sea que en español No sé ni cómo se llamará La Parte esa del Tartarus El enlace social De los SES Este se ha alcanzado A nivel 2 De los asesinos Estos Múltiples Tu poder para crear personas De esta arcana Ha crecido Tiene perro la carta Efectivamente Bien Y espera un momento ¿Puedo explorar? A partir de ahora Tú eliges A tu equipo Cuando quieras Entrar en Tartarus Explica los detalles Otro día Estupendo Bueno Trevian En francés De vez en cuando Mete en francés Esta tía Lo has hecho bien Pero ahora Vamos al dormitorio ¿Puedo volver al dormitorio? Puedo continuar Habéis hecho un gran trabajo Pero no dejéis que Pero no tendréis que Luchar solos Para siempre Bueno No deberéis siempre Tener que Va Si no Si no Estuviera herido ¿Puedo volver a Tartarus? Chicos Chicos ¿Queréis volver? Tío No puedo No puedo Continuar Estoy hambriento Estoy cansada Volvamos Vaya lástima Porque hubiera ido ¿Puedo tocar la moto? ¿No? ¿No tocar la moto? Vale Es lo mismo que antes Podría guardar Voy a guardar Que no nos tutorialicen otra vez Por si pasa algo Yo que sé Explota alguna cosa Guardemos siempre Todas las veces posibles Fantástico Y ahora sí Vámonos La hora oscura Se terminará pronto Cuando vuelvas Bla 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 En cuanto vamos al dormitorio Ya se volverá Como el día siguiente ¿Quieres volver al dormitorio? Venga Decides parar De explorar Y volver al dormitorio Aunque no lo he decidido yo Honestamente Hubiera continuado Pero bueno